¿Qué tal a todos? Les habla Lick Loni y les doy la bienvenida a un tutorial más de Photoshop CC de personalizar a nivel intermedio. Nos encontramos en nuestro capítulo 2 de personalizar paneles y herramientas. Vamos a ver el tema 15 de cómo personalizar paneles de tipo y texto. Y cuando me refiero de tipo y texto, me refiero a las letras. Y cuando nosotros hacemos tipografía, cuando empezamos a escribir y hacer nuestros trabajos más profesionales, poniéndoles texto a nuestras fotografías, ya sea a un nivel de fotografía o a un nivel vectorial. Nuestro video es el número 17. Este tema que estoy poniendo y que hicimos, fue a raíz de que ustedes querían tener también un espacio de trabajo de este tipo. Nos encontramos en la versión de Photoshop 2017. Y si nos vamos a la ventana de espacio de trabajo, no aparece uno que antiguamente venía, que era el de tipografía. Como podrán ver, no aparece el de tipografía. Si alguno de ustedes tiene otra versión donde aparece tipografía, háganle clic y van a ver lo terrible de todas las ventanas que aparecen. Entonces, de acuerdo a lo que ustedes han solicitado, vamos a hacer nuestro propio espacio de trabajo de tipografía. En este momento, les quiero mostrar, estoy en el espacio de trabajo de fotografía y voy a ir al de aspectos esenciales. Siempre tomo como medida ir al de aspectos esenciales para empezar un nuevo espacio de trabajo. Entonces, vamos a aspectos esenciales y empezamos a quitar. Por ejemplo, biblioteca definitivamente no. Le vamos a hacer clic y vamos a poner cerrar. Ya no tenemos la biblioteca. El color tampoco lo vamos a querer. Clic y cerrar. Muestras. Clic y cerrar. Fíjense en las ventanas que nos quedan. Prácticamente no vamos a usar ninguna, vean. Ni los ajustes. Por este, por ahora, no vamos a usar ajustes. Entonces, fíjense. Tenemos capas. Este sí lo vamos a usar. Vamos a separarlo. Vamos a correr esto aquí. Vamos a usar también canales, definitivamente sí. Y van a ver ustedes después por qué. Ahí tenemos. Nos quedan estas dos, historia. Y este previo, tampoco lo vamos a usar. Cerrar y cerrar. Ya tenemos estas dos, donde vamos a partir de seguir creando los que necesitamos. Por de pronto, el de las capas lo vamos a poner aquí. El de canales lo vamos a poner aquí. Y vamos a buscar los propios de la tipografía. Entonces, nos vamos a ventana. Y vamos a buscar, primero que nada, lo que es carácter. Y le ponemos clic. Y ahí aparece, nos aparece carácter junto con párrafo. Lo voy a quitar de aquí para que los tengamos separados. Y vayan ustedes viendo cómo vamos a armar esto. Este de aquí lo voy a pasar aquí. Y vamos a trabajar sobre este. ¿Qué es lo que necesitamos aquí? Necesitamos carácter, párrafo y la nueva actualización, que son los pictogramas. Recuerden ustedes que hay una nueva actualización de pictogramas, donde nos da una serie de fuentes o fonts de gran variedad para que podamos trabajar. Entonces, es muy importante que la tengamos. Nos vamos a ventana y vamos a buscar, precisamente, por acá debe estar, pictogramas. Aquí tienen ustedes. Le hacemos clic y vean toda la ventana que aparece. Y esta ventana la voy a colocar. Vamos a ponerla aquí. La vamos a colocar aquí, junto a párrafo. Y ya tenemos en esta parte, lo que es el carácter, el párrafo y pictogramas. ¿Qué nos falta aquí? Nos falta algo más, nos falta el estilo. Entonces, nos vamos nuevamente a la ventana y vamos a buscar carácter, pero estilos de carácter. Entonces, aquí lo tenemos. Le hacemos clic y ahí aparece. Vamos a quitarlo también para que lo tengamos separado. Vamos a ponerlo aquí. Estilos de párrafo también sale, fíjense ustedes. Pero me gustaría más, estilos de carácter y después, estilos de párrafo. Lo ponemos aquí. Ahí lo tienen ustedes. Ya tenemos estos dos. Estos dos que van junto con carácter, párrafo y pictogramas. Creo que este debe ir aquí abajito. Y lo ponemos. Una vez que se ponga la línea azul, lo soltamos. Ahí lo tenemos. Y ya tenemos estilos de carácter, estilos de párrafo, carácter, párrafo y pictogramas. Muy bien, este lo podemos poner en esta parte de nuestro Photoshop. El de canales. El de canales también lo puedo poner aquí abajo para que no esté andando por ahí. Y después, posteriormente, van a ver ustedes la necesidad de hacer esto. Entonces, lo pongo aquí. Ahí lo tenemos. Y el de capas lo puedo tener acá o buscar dónde ponerlo después. La ventaja de esto es que nosotros podemos esta ventana abrirla constantemente para ver nuestras capas. Inclusive, aquí tenemos todo para ver lo que son caracteres o fonts. Entonces, creo que así estaría bien. Creo que en este punto, junto a canales, me faltaría uno más. Le pondría yo también. Voy a ir a la ventana. Y voy a buscar el que dice trazados. Creo que es muy conveniente que lo tengamos. Sobre todo si hablamos de vectores y de trazos. Vamos a buscarlo. ¿Dónde quedó? Es este. Creo que está aquí. Vamos a cambiar este para que lo podamos ver. Aquí está. Si no me equivoco, es este. Vamos a... Ya se me juntaron todos aquí. Vamos a poner este aquí. Vamos a mover este. Aquí está el de trazados. Entonces, este de trazados lo voy a poner en esta ventana. Pero en esta ventana lo vamos a poner del lado contrario. Aquí lo vamos a pasar. Ahí tenemos. Entonces, vamos a reorganizar esto, ¿verdad? Vamos a poner el de carácter aquí. Estilos de carácter va aquí abajo. Y el de trazados lo ponemos aquí. Trazados junto con... Vamos a ponerlo. Ahí está. Junto con el de canales. Y el de capas lo podemos mantener aquí. Porque podemos utilizarlo en todo lo que tenemos de la interfaz de Photoshop. Muy bien. ¿Qué nos tocaría hacer? Vamos a hacer crear nuestro espacio de trabajo para que tengamos ya nuestra ventana de espacio de trabajo de tipografía o de fonts o letras. Entonces, nos vamos a ventana, espacio de trabajo y vamos a poner nuevo espacio de trabajo. Y en el nuevo espacio de trabajo le vamos a poner, vamos a ponerle tipografía. Y para que no se confunda con nadie, le pongo un espacio y le pongo Gliclone. Para que sepan que yo hice este espacio de trabajo y lo voy a tener guardado. Entonces, le ponemos guardar. Ahí tienen ustedes. Y si yo ya me voy a la ventana y busco espacio de trabajo, verán ustedes que ya tengo aquí tipografía Gliclone. Y ya hemos creado, de acuerdo a todas sus solicitudes de ustedes, un nuevo espacio de trabajo para fonts, para letras o más bien dicho, para toda nuestra tipografía. Ya que aquí, en esta ventana tenemos el carácter, junto con el párrafo y junto con los pictogramas. Que los pictogramas también podemos abrirlos, son más grandes, como podrán ver, son bastantes. Y en el otro tenemos estilos de carácter, estilos de párrafo y después tenemos trazados y canales. En esta parte tenemos nuestras capas que podemos ponerlas en algún lado, ya sea en la parte de abajo, del lado izquierdo, como nosotros querramos. Pero en este punto, y van a ver ustedes más adelante, nos conviene tenerla flotante en nuestra interfaz de Photoshop. Vamos a poner todo correctamente, vamos a meter esto. Y también cuando empecemos ya a escribir, con nuestra herramienta de escritura, es conveniente que siempre empiecen con blanco. Por eso lo tengo aquí, acabo de cambiarlo, como podrán ver, y ponerlo en blanco. Como no lo hicimos anteriormente y guardamos el trabajo, voy a volverlo a guardar para que siempre aparezca de esta manera. Y también pusimos aquí correctamente las ventanas. Entonces me voy a ir a ventana, buscamos espacios de trabajo, nos vamos hasta abajo para eliminar el espacio de trabajo que ya creamos, que vimos que está mal. Y lo buscamos, sale esta ventanita, buscamos entre todos. Y vamos a buscar, ahí tienen ustedes, por aquí debe estar, tipografía, liclony. Este es el que vamos a borrar y vamos a crear uno nuevo. Vean que tenemos espacio entre una y otra palabra, entonces lo tenemos que cambiar. Le ponemos eliminar y nos aparece esto, que si seguro que queremos, le ponemos que sí. Y ahora vamos a crearlo correctamente. Entonces, nuevamente ventana, espacio de trabajo, ya no aparece, como podrán ver, ya no existe. Entonces nos vamos a nuevo espacio de trabajo y le podemos poner tipografía nuevamente. Y nada más le vamos a poner liclony. Muy bien, le ponemos guardar y en cualquier momento podemos nuevamente ir, buscar espacio de trabajo y aquí tenemos tipografía liclony. Para saber si está trabajando correctamente, ¿qué hacemos? Vamos a abrir alguno, vamos a abrir otro, espacio de trabajo, vamos a abrir lo que es fotografía, ahí lo tenemos. Vamos a abrir nuevamente el que acabamos de crear, espacio de trabajo, tipografía liclony. Y ahí lo tenemos, perfectamente, con las ventanas como se deben encontrar, con también blanco aquí para empezar a escribir. Y ya tenemos listo nuestro trabajo para continuar en nuestro siguiente tutorial, donde vamos a realizar trabajos con este nuevo espacio de trabajo. Y vamos a ver también lo que son las preferencias para el texto y todo lo concerniente a este espacio de trabajo de tipografía. En los últimos segundos de este tutorial aparecerán en pantalla cursos o temas que nosotros sugerimos que ustedes vean. Si les interesa alguno, háganle clic y se irán a la lista de reproducción correspondiente. También aparece el logotipo de liclony para que le hagan clic y se suscriban con nosotros en este momento. Espero que les haya gustado este tutorial. Si les gustó, regálenme un me gusta. Si no se han suscrito, suscríbanse. Les espero en nuestro siguiente tutorial número 18, donde vamos a continuar con este espacio de trabajo de texto o tipografía. Muchas gracias a todos por su atención y hasta luego.